Hoy me siento tan grande, por tenerte a mi lado Me regalas la vida, que sin ti yo no valgo Tienes ese silencio, esos ojos tan magos El hermano pequeño, al que quiero y extraño Nada haría tan especial de escupido hablar Comunicarse de forma que entiendan tantos Con ese dos, que te hace mejor sensibilidad Mucho cariño que regalar, te necesito tanto Y pensando, sinceramente te quiero así Tal como eres y como ser Que lo que tu haces, te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Es lo que tienes